¡Hola! ¡Hola! Hoy voy a compartir varios tips para que puedas lucir al estilo coreano pero con tu propio armario, así que ¡no te muevas! ¡Hola! Hoy estoy súper contenta porque vamos a hablar de un tema que nos encanta a casi todas las mujeres que es el Fashion O, por supuesto, K-Fashion en Gini Channel y como esto no se hace sola, sino que siempre estamos acompañadas por esa amiga, esa compinche que nos acompaña a hacer shopping Hoy tengo mi amiga, mi compinche, que es Susana Choi ¡Hola! Susy como las amigas Gracias Susy por acompañarnos hoy Sí, mucho gusto Vamos a hablar de K-Fashion, ¿no? Sí, ¿qué será K-Fashion? Nosotros conocemos el K-Fashion como el K-Drama, las Idol en los aeropuertos pero hay una gran realidad, nos olvidamos de lo que es el Street Fashion Exacto, Susy, Street Fashion que es la moda de la calle Esa moda que cualquier mujer, como nosotras comunes, podemos imitar Sí, perfectamente con lo que tenemos en nuestros armarios, no podemos estar al estilo Exactamente, bueno, hoy vamos a compartir varios tips para que todas podamos estar a la moda de ese Street Fashion, ¿vale? Dale, me parece bárbaro ¿Lista? Lista ¡Vamos! Bueno, con Susy hemos elegido varias piezas que son clásicas y básicas que seguramente muchas de ustedes, nuestras amigas, tienen en sus armarios, ¿no? Sí, por ejemplo, un jean, ¿quién no tiene un jean, una remera, una camisa en su armario? Exactamente, bueno, esto es Street Fashion De hecho, los diseñadores internacionales ven a Street Fashion como icono de moda Aparte, los fotógrafos, primero le hacen las tomas a la gente de la calle antes de ir a las pasarelas Exacto, Susy Bueno, ¿qué te parece, Susy, si empezamos con el primer tip? Por ejemplo, si quiero salir cómoda con amigas Sí, me parece bárbaro Vamos a ver Vamos a buscar en este armario A ver... ¡Ay, qué lindo este vestido! Súper fresco y cómodo, ¿eh? Sí, me parece bárbaro, pero como que le falta algo para hacer Street Fashion, ¿no? Exactamente A ver, déjame ver Ah, acá está ¡Ay! ¡Buenísimo! Combinando con una remera así, chicas, ustedes perfectamente pueden estar en Street Fashion Exactamente Acá en general se pondrían esto solito, ¿no? Sí Pero para hacer un verdadero K Fashion, esta remerita Susy, me lo quiero probar Dale, perfecto Bueno, Susy, vamos con el segundo tip Por ejemplo, necesito ir a la universidad a estudiar a la tarde, pero a la noche tengo una cena bastante importante Listo Entonces, vamos a ver, yo le quiero asesorar ¡Wow! Un jean, chicas ¿Quién no tiene un jean en casa? Totalmente No se hagan problemas si no tienen uno celeste, lo pueden combinar con un jean azul, uno negro, uno blanco Pero que sea chupín, ¿no? Pero que sea chupín, ¿no es cierto? Quiero que sea chupín, que sea chupín, ¿no? Quiero lo que sea chupín, una carnaval Pero que sea chupín, otra cosa que sea chupín, una chupín, una chupín Claro, yo ya encontré uno. Ay, yo encontré este. Super chic. Pueden combinar uno corto, uno largo, pantalón. Pero eso sí, a mí me gusta este. ¿Sí? Bueno. ¿Pero qué te parece, Chini, ya que es de noche? ¿No estará fresquito? Exacto. Algo para arriba. Para arriba, una camisa, una carterita, un saquito. ¡Esto! ¡Me encanta! Sí, y aparte es bien K-Style. ¿Mirá? Ahí estamos. Ya me lo quiero probar. Listo, vamos. Bueno, Susi, tenemos algunos bonus para nuestras amigas, ¿eh? Por ejemplo, a ver. ¡Ay! Mirá. ¿Quién no tiene una de estas camisas bastante bohemias, no? Sí. Y si lo combinan con un jean blanco, quedan fabulosas. Bien K-Style, aparte. Aparte de esto, yo te diría algo más de noche también. Ajá. A ver. Esto. ¡Guau! Una camisa con lazo, chicas. ¿Qué no tiene esto? Puede ser que no, pero es una moda que viene muy fuerte tanto en el oriente como en el occidente. Exactamente. Ay, Susi, me encantó tenerte en este episodio de Ginny Channel junto a nuestras amigas. No, fue todo un placer para mí también. No, fue todo un placer para mí también. Y por supuesto, ustedes, si les gustó este episodio, por supuesto, nos pueden dar me gusta. Y no se vayan sin suscribirse. Así seguimos conversando de K-Fashion, Street Fashion y muchos otros temas. Ah, y comparten sus fotos, eh, de C-Fashion en Ginny Channel. Ahora mismo voy a entrar a Ginny Channel a poner una foto a mí. Muy bien. Susi, nos perdimos de nuestras amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!